Las promotoras de los distintos espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, comunidad diferente y proyectos productivos del DIF Uruapan recibirán de manera mensual por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor capacitación sobre tecnologías domésticas para aprender a realizar productos de primera necesidad en el hogar y así hacer rendir más los recursos y dar apoyo a proyectos emprendedores. La finalidad es que las familias uruapenses aprendan a preparar productos de primera necesidad como antitranspirante en barra, cremas faciales, shampoos, gel fijador, jabones, pasta dental y ungüento para el resfriado, entre otros artículos que puedan ser preparados de manera casera. Este programa se lleva a través del Área de Educación para el Consumo de Profeco y dio inicio con las promotoras del DIF, quienes a través de talleres compartirán los conocimientos adquiridos entre la población que guste aprender estas tecnologías domésticas. La presidenta honoraria del DIF, Gema del Río Ambrís, ha instruido a cada una de las promotoras para que difundan los conocimientos adquiridos entre la población y puedan generar ahorros importantes en su economía y de esta forma también impulsar a la generación de proyectos emprendedores que de manera directa se verán reflejados en su bolsillo.